Si. Son caracoles del tipo planorbis, si tienes plantas, tener una colonia de estos caracoles no es perjudicial, se comen la porquería y no tocan las plantas ayudan a controlar el crecimiento de algas, te limpian el cristal de pequeñas algas, entendiendo, que no son tan malos. En mi caso, los tengo de todos los tamaños en dos de mis acuarios y están de maravilla, de hecho, las poblaciones se suelen regular ellas mismas, hay veces que de tener muchos pasas a no tener. Un tips para deshacerte de ellas es. Usar una botella con lechuga, funciona bien. Consiste en meter una botella de plástico en tu pecera, en el interior de la botella colocar una hoja de lechuga, yo lo he probado y ha funcionado bien con esta especie de caracoles, pero a mi no me interesa deshacerme de ellos, al contrario como lo mencioné a mi me gustan, porque son parte del mini ecosistema del acuario. Otro método es el de introducir un caracol helena, o comúnmente llamado caracol asesino, este método es un poco más caro pero igual de efectivo, dependiendo del tamaño de tu pecera, en mi caso lo probé en una pecera de 40 litros, compré dos caracoles asesinos y limpiaron la pecera en menos de un mes, ya no tenía caracoles planorbis. Bueno eso es todo, saludos y hasta la próxima.